Sé que me necesitas, lo dice tu carita Y cuando me miras, tu corazón palpita Sé que llevas rato pensando en aquel día Cuando te besaba, mi hijita hacía mía Y aunque no lo digas, la lengua se mira Que quieres tenerme hoy todos los días Tu mirada de ángel, siempre me cautiva Aunque tú por adentro, tú eres muy tímida Te mando para verte Porque quiero tenerte Y la pasamos bien Chingando otra vez Y así es mi estilo, baby Y sé que soy un loco Pero muy sincero Y la neta acepto Que quiero tus besos Pensabas olvidarme Pero no pudiste Porque soy el mejor De los que tuviste Tus curvas me encienden Cuando yo te miro Y te vuelvo loca Y te hablo al oído Yo no quiero ser Nada más tu amigo Yo quiero chingarte Y muereme contigo Y muereme contigo Te marco para verte Porque quiero tenerte Y la pasamos bien Y la pasamos bien Chingando otra vez Y la pasamos bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.